Beatriz Zamora Nájera, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio Pequeño, informó que la Comisión de Actividades Económicas del municipio les autorizó el cierre de calles por dos días para el buen fin, por lo que esperan tener buenas ventas durante el próximo fin de semana. Ya lo tenemos, ya se nos ha autorizado por ahí en Cabildo, gracias a Dios que realmente las autoridades nos escucharon y que realmente tomaron en cuenta la importancia de que nosotros salgamos, que no es una idea de este año, sino que han sido décadas las que se han estado cerrando estas calles y que ya la ciudadanía ya lo tiene más que nada en su agenda para salir. Estaremos saliendo el viernes y sábado 15 y 16 para que se vengan a aprovechar estos descuentos y más que nada detone el circulante que necesitamos aquí en nuestro Durango. ¿Qué calles se van a cerrar? De Isauro, Benzora, 5 de febrero. ¿En qué horarios van a estar los comisiones? Estamos saliendo de 10 a 7 de la tarde. Zamora Nájera resaltó la voluntad de quienes integran la Comisión de Actividades Económicas por permitirles sacar sus comercios a la calle, con lo que como comerciantes han comprobado que se genera mayor venta, por lo que esperan puedan generar buenas ventas durante los cuatro días de la duración del buen fin. Finalmente recordó que esta estrategia es importante porque seguramente el flujo económico permitirá que los comerciantes formales logren pagar las prestaciones de fin de año. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.